La voy a dar ya la bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Muchísimas gracias. Por favor, Paloma. Bienvenidos, por supuesto, a tu mundo, al mundo de tu libro, si no es hoy, entonces, ¿cuándo? en el que buscas ayudar a mujeres a emprender negocios online, rentables y escalables. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿por qué mujeres? ¿Qué diferencia hay con los hombres a la hora de emprender? Pues realmente podría ser un libro para cualquier persona. Es un manual que vale para hombres y para mujeres. Realmente no hay diferencia. Lo único que yo conecto más, como mujer, siempre he conectado más y desde el principio empecé a ayudar más a mujeres. Y bueno, creo que entiendo más sus miedos, sus limitaciones, sus bloqueos, ¿verdad? Como tú bien sabrás, Leticia, y al final, bueno, pues eso es lo que me hizo conectar. Y bueno, pues ponerme un poco más en la piel de las mujeres, ya que yo también soy mujer. Pero realmente este libro es válido para cualquier persona que quiera emprender un negocio online. Hablabas ahora mismo de esos bloqueos, ¿no? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del síndrome del impostor, que dicen que tenemos sobre todo las mujeres, en el que pensamos que es que no valemos suficiente, que no vamos a ser capaces, que no estamos preparadas para un puesto de responsabilidad. Tú ayudas, ¿no?, en este libro o animas a las mujeres a que rompan esas barreras psicológicas que tenemos. ¿De qué manera? Claro, uno de los principales miedos cuando emprendemos es que no sabemos si vamos a estar a la altura, ¿no? Sobre todo las mujeres tenemos eso como muy dentro, ¿no? Y nos han educado, bueno, yo creo que ahora está cambiando, pero siempre, bueno, pues hemos tenido miedo a estar ahí donde se supone que debemos estar, ¿no? Y las expectativas que tenemos son muy altas, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre nos planteamos, eso nos pasa sobre todo al principio, que tenemos falta de confianza. Y, bueno, pues el síndrome del impostor lo que se utiliza mucho en negocios online, en marketing, es sentir que no estoy haciendo algo a la altura de lo que se espera de mí y siento que estoy metiéndome en un terreno que no me corresponde, con lo cual me cuesta mucho, ¿no?, lidiarme con ese miedo y salir y poder crear lo que sea, ya sea un negocio o cualquier tema que hagamos en la vida, ¿no? Tenemos que trabajarnos mucho esa seguridad primero, pero lo más lógico y lo que mejor funciona es trabajarlo durante, ¿verdad? Y ya te vas sintiendo más cómoda y se van reduciendo esos miedos que tenemos de sentir que siempre hay alguien que lo haga mucho mejor y que estamos siempre en desventaja, ¿no? Eso es lo que intentamos trabajar en este libro, pero, bueno, cualquier persona lo tiene que trabajar, sea donde sea, sobre todo, montando en su propio negocio. Paloma, también decías que, bueno, que este libro es para ayudar a emprender online, pero es que hoy en día o estás en el mundo de internet o estás en la red o difícilmente va a funcionar tu negocio a no ser que sea, pues, no sé, un negocio chiquitito de barrio en el que... Y ni siquiera, ¿eh? Porque muchas veces estos negocios con las grandes superficies se están quedando sin clientela y recurren muchas veces, pues, eso, al negocio online o a la página web para aumentar sus ventas, ¿no? Y atraer más clientes. Claro, claro. Ahora mismo quien no esté viendo las oportunidades que tiene estar online está perdiendo negocio y está perdiendo vida con su negocio, ¿no? Hay que estar, ya no es una opción como antes, hay que estar. De hecho, la pandemia nos ha demostrado que todos los negocios que no se han adaptado antes a estos tiempos, a estas nuevas tecnologías, han tenido que hacerlo o han muerto por el camino. Es una alternativa, además, es mucho más fácil, requiere muchísima menos inversión. Yo siempre he ido a mujeres a aprender negocios de cero o negocios que ya están funcionando, pero quieren aprender, ¿no? Cómo digitalizarse o cómo escalar, etcétera. Yo siempre digo, si vas a empezar de cero, la mejor manera de empezar es hacerlo online directamente. Fíjate, primero, el riesgo que tienes alquilar un local ahora o tener que comprar stock o tener que, bueno, pues, lidiar con esos pagos, ¿no? Cuando te lanzas online tienes muchísimas ventajas. Hoy herramientas súper fáciles, súper económicas que te permiten arriesgar, porque al final estamos arriesgando, sobre todo cuando somos nuevas en este mundo, pero el riesgo es menor porque, bueno, pues al final es tiempo, sí que hay dinero, pero no es tan aparatoso como cuando estás creando algo en formato presencial como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero si la gente tiene un negocio tradicional y es un negocio, por supuesto, tiene que haber tiendas, tiene que haber locales, tiene que haber servicios, siempre hay que añadirle el factor digital. Hoy por hoy es un must, ya no es una opción, hay que estar y es una opción también de poder abrir las puertas al mundo, ¿no? Yo tengo clientas que trabajan, están en cualquier parte del mundo, o sea, en todos los continentes, ya no hay límites, ¿no? Como antes. Este libro en el que pone indispensable para mujeres emprendedoras que aún no saben que lo son, ¿todas tenemos ese potencial para emprender o se necesita una cierta personalidad? Pues mira, buenísima pregunta. Realmente todas podríamos emprender cualquier cosa porque todas y todos tenemos las habilidades, las actitudes para poder hacerlo, ¿no? Pero es verdad que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a querer pagar el peaje. Yo llamo pagar un peaje porque es muy sacrificado y quien diga que no, miente, ¿no? Hay que trabajar mucho, hay que tener una constancia, hay que... bueno, no tenemos... cuando empezamos no tenemos jefe, bueno, y luego tampoco. Esto es lo bueno, ¿no? No tenemos nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ser muy perseverantes, muy constantes, dejarnos al principio ayudar por gente que ya ha estado allí, que ya conoce el camino, nos va a llevar por el atajo. Y debes de tener a una persona que le guste salir de la zona de confort. Es verdad que al principio cuesta mucho, pero el medio digital te obliga, ¿no? A que tengas que salir. No siempre si eres marca personal tendrás que salir más, pero si no hay otras maneras de salir. Pero desde luego hay que tener un espíritu de superación, de innovación, de creatividad, que se pueda aprender, porque esto de emprender no es innato, como se han vendido, ¿verdad? Muchísimos años, para nada. Es algo que puedes hacer, pero requiere una serie de habilidades que tienes que desarrollar y que debes de, sobre todo, ser muy constante, tener claro hacia dónde vas, no distraerte, porque es muy fácil, muy fácil distraerte, porque en marketing llamamos esto el síndrome del objeto brillante, que es que en cuanto ves una oportunidad y algo que crees interesante o que es la competencia, haciendo algo que crees que puede también funcionar para ti, entonces te sale rápidamente el foco y te pierdes por el camino. Así que tienes que tener el foco, la constancia y el compromiso de querer hacer aquello que te has propuesto y dejarte ayudar. Paloma, algunos pueden pensar que este libro es un esquema de cómo realizar un buen business plan, pero no, va mucho más allá. Yo estoy ahora ojeándolo, lo he ojeado, por supuesto, antes de hablar contigo, y también el punto de vista psicológico, el de empoderar a la persona que lo lea, ya sea hombre y mujer, ya lo hemos dicho, aunque en principio está dirigido a las mujeres, también es una pata muy importante. Es decir, tú tienes, por ejemplo, casillas para rellenar, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué es lo que busco, una serie de cosas que a lo mejor cuando lo plasmamos por escrito lo vemos ya con perspectiva. Sin embargo, cuando todavía está ahí barruntándose en nuestra cabeza, nos queda menos claro. ¿Es necesario sentarse y escribirlo y poder verlo con nuestros ojos para ordenarlo en nuestra mente? Por supuesto. Hay que sentarse. Esto es un negocio, esto no es un hobby. Esa es la diferencia entre lo que sería hacer una afición y ver qué pasa, a ponerse en serio y querer que esto sea tu propio medio de vida. Hay que, por supuesto, hacer números, hay que hacer un buen business plan, pero este libro no está enfocado a esto, este será el próximo, si me apetece, si le lanzo. Esto es un poco más en la mentalidad. ¿Qué debemos de saber? ¿Qué debemos de conocer? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Qué mitos hemos creído que pueden estar dentro de un negocio online y que a lo mejor no? ¿Y qué otras cosas que vamos a encontrar que a lo mejor no vamos a conocer? Es como una hoja de ruta de las cosas que nos vamos a encontrar y qué debemos de trabajar antes de lanzarnos a emprender. Por eso yo digo que es un libro para mujeres que aún saben que son emprendedoras, pero que ya están con el run-run. Entonces, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que conocer? ¿Qué te espera? Porque esto va a ser duro, apasionante sin duda, yo jamás volvería a la vida que tenía antes por cuenta ajena, nunca, y ya conozco cómo ganarme la vida, puedo hacerlo bien. Ya he visto que una vez que aprendas a crear tu propio negocio, puedes crear cualquier cosa, puedes darte a conocer con cualquier otra cosa que te guste, porque ya has conocido el engranaje de los negocios online. Entonces, por supuesto, sí hay que aterrizarlo todo, hay que escribirlo a ser posible, hay que, para así que reflexionar, pero hay que tener antes muy claro qué es lo que nos vamos a... bueno, dónde nos estamos metiendo, ¿no? Porque esto no es fácil, no es para todo el mundo, y hay que tener claro si quiero o no quiero. Hay mucha gente que no va a emprender nunca y está muy bien, ¿verdad? Si es muy feliz haciendo lo que es. Este libro está enfocado para alguien que no es feliz haciendo lo que está haciendo, trabajando por cuenta ajena, que quiere libertad, que quiere tener tiempo para hacer sus cosas, que quiere ser libre de su tiempo, a lo mejor trabajar por la noche y dormir por la mañana. Da igual, porque al final es tú la que tienes que tomar tus propias decisiones, trabajando cuando mejor te conviene, y bueno, pues es un poco eso, un mapa de ruta antes de dar el salto. Paloma, sí, me refería a eso, a si había que escribir, bueno, pues todo lo que es previo, ya las cuentas, etcétera, que por supuesto que ahí hay que sentarse y hacerse un buen Excel, tiene que pasar por ahí todo el mundo. Me hablabas, por ejemplo, de esos horarios, ¿no? Que cuando eres tu propio jefe, bueno, pues tú decides, pero realmente es así, porque claro, yo es verdad, trabajas por cuenta ajena, tienes un horario, fichas a tal hora, bueno, te puedes quedar unas horitas más, y bueno, si hay alguna complicación, etcétera, pero bueno, tú tienes estipulado, por así decirlo, un horario, pero cuando emprendes, no tienes, ¿no? O sea, a mí me da la sensación de que estás en un bucle infinito que quizás no sea así. ¿Cómo se organiza el tiempo un emprendedor? Claro, exactamente. Al principio, si quieres, puedes trabajar, bueno, y al final, puedes trabajar sin dormir. O sea, hay tanto que hacer que realmente las jornadas se hacen eternas, ¿no? Pero tienes que poner un poco de coherencia, y bueno, pues si no quieres que otras áreas de tu vida se perjudiquen, pues tienes que trabajar con horarios establecidos. Es verdad que tú eres la dueña, tú eres la responsable, pero es verdad que normalmente somos los peores dueños que hemos conocido en nuestra vida, ¿no? Porque somos muy, muy exigentes, sobre todo las mujeres, somos súper exigentes, entonces tenemos que tener cuidado para no perjudicar al resto. Yo siempre digo, cuando empiezas a emprender, habla con tu marido, con tu pareja, con tu madre, con tu familia, con tus amigos, porque tienes que llegar a acuerdos, ¿no? Al principio vas a tener que trabajar mucho más, esto es así, pero luego tienes que empezar a trabajar de manera eficiente, por más horas que eches no tiene sentido, tienes que trabajar de manera eficiente, y puede ser que trabajes menos, pero que, bueno, pues la forma de... Yo hice equipo muy rápido, delegué rápidamente tareas que a mí me quitaban muchísimo tiempo, de gente estupenda que las hace mucho mejor, y que a mí me centraban más en lo que yo sabía hacer, ¿no? Y lo que yo debía hacer, que esa estrategia, las ventas, ¿verdad? Entonces cada uno tiene que ver de qué manera puede compatibilizarlo, no se trata de trabajar mucho, se trata de trabajar bien, y de poder, en la medida que puedas, ir delegando tareas que hay gente que las hace muy bien, y que te van a ayudar a ir más rápido, pero siempre teniendo cuidado de no trabajar, porque si trabajas como yo en casa, es muy fácil, ¿no? La tentación del ordenador. No, tienes que ponerte límites, muy claro, y ser muy comprometida también con tu familia, con lo que dejas detrás, ¿no? Y ya para terminar, Paloma, una cosa que me gusta mucho, creo que es en el prólogo de tu libro, es que dices, este no es un libro en el que te aseguro que si lo sigues vas a ser feliz y vas a ser rica, porque ahora hay mucho de esto, ¿no? Hay mucha literatura o mucho mensaje de que, oye, si sigues estos pasos, te garantizo y esto genera muchísima frustración. Claro, ahí parece que se ha puesto de moda emprender, ¿no? Y que todo el mundo habla de emprender como la panacea. Es verdad que tiene un lado apasionante, una vida maravillosa detrás, ¿no? Porque tú eres la que decides dónde, cómo, con quién, y eso es fantástico, pero es verdad que hay un precio a pagar que es trabajo, trabajo y foco y trabajo y foco. Entonces, es maravilloso, pero no es como te lo han vendido, no es que te vayas a hacer rica. Es verdad que dependiendo del sector hay unas oportunidades buenísimas. Yo, desde luego, gano mucho más que cuando estaba trabajando por cuenta ajena. Y a partir de ahí, si lo escalas, la idea es que tu negocio no sea solamente rentable, sino que sea escalable. Es decir, que con las mismas horas que tú estás trabajando en tu empresa y con más gente y con un sistema de escalabilidad, tú puedas ganar más. Y eso es lo ideal. Entonces, sí que se puede ganar mucho dinero en sectores determinados que ahora están demandando muchísimo las personas, pero hay que saber que hay que trabajar. Esto no es gratis. Dinos algún sector de eso, Sandra Paloma, antes de despedirnos. Mira, pues sectores ahora que están de moda con todo el tema de la pandemia, pues todo lo que tiene que ver con la salud, fitness, alimentación, coaching, todo lo que tiene que ver con psicología, toda la parte de formación, ¿verdad? La gente está formándose online, se ha dado cuenta que es fácil, que se puede hacer. Todo lo que sean servicios, realmente cualquier persona que haga servicios puede ganarse muy, muy bien la vida en Internet, todo lo que sea, ayudarte a conseguir más dinero en tus finanzas, con un negocio, en marketing. Bueno, es infinito, pero hay sectores que van muy bien, así que solamente hay que descubrirlos. Bueno, pues Paloma Palencia, experta en marketing digital y coach. Si la gente quiere seguir aprendiendo, ya sabe lo que tiene que hacer, comprarse tu libro. Si no es hoy, entonces, ¿cuándo? Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Y oye, a seguir creciendo con ese negocio y que muchas mujeres y hombres de tu mano consigan sus sueños también. Muchísimas gracias. Un saludo, Paloma. Un saludo, gracias.